Las autoridades de policía investigan los hechos que llevaron a la muerte de una mujer con arma de juego en el Asentamiento Humano Nuevo Agosto, indicando que aún son confusas las causas de este nuevo hecho violento que se presenta en Barranca Bermeja. La Policía Judicial del Departamento de Policía del Vandalena Medio es la encargada de adelantar las investigaciones del caso. Es un hecho lamentable en el que muere una mujer y en este momento estamos en la recolección de información, elementos materiales probatorios para poder tener una hipótesis. Aún estamos estableciendo muchos hechos porque son circunstancias muy confusas. La Policía Judicial se está encargando el día de hoy de realizar estas verificaciones. Igualmente indicó que aún no se tienen pistas de la persona que llevó a Juliet León al centro asistencial, ya que solo la dejó y no se tiene pistas de su paradero. Ella llega en manos de un sujeto que no hemos identificado aún, quien la auxilió luego de que la ve en la calle herida y la ingresa al hospital. Sí, fallece seguramente durante el trayecto, fallece. Quien la llevó no se tiene identidad de él todavía. Hasta el momento las autoridades adelantan los operativos pertinentes en la zona realizando procedimientos de registro y control en este sector de la ciudad.